Quiero a la siguiente frase, el hombre no buscaría a Dios si de alguna forma no lo hubiese ya encontrado. Sí, es una expresión muy conocida de Pascal. El hombre no buscaría a Dios si de alguna forma no lo hubiese ya encontrado. Es decir, Dios ha puesto en nosotros, nos ha creado con un hambre y sed de él. En el hombre hay una tendencia, una búsqueda natural de Dios. Entonces cuando el hombre está buscando a Dios, cuando él cree, cuando él estima, cuando él juzga, pues que estoy buscando a Dios, estoy buscando una trascendencia, estoy buscando en el sentido de la vida, en el fondo, detrás de esa búsqueda está aconteciendo que él está respondiendo a una llamada de Dios. Que es Dios el que ha puesto en él ese hambre, esa sed, esa insatisfacción, ese deseo de plenitud, ese deseo de buscar algo superior a lo que tiene entre manos en la vida. O sea, que es curioso, pero el hombre, aunque él no sea consciente, cuando él busca, cuando él busca a Dios, en el fondo es que eso es un signo de que Dios le ha buscado a él, de que Dios le ha encontrado, y entonces le ha puesto dentro de él una llamada a la que él está respondiendo ahora cuando está intentando buscar a Dios. Ese es el misterio que está aconteciendo dentro del corazón del hombre. La primacía siempre ha sido de Dios, ha sido Dios. Para cuando tú vas a buscar a Dios, Dios había venido a ti, te había encontrado, tú ni te habías dado cuenta, él estaba cerca de ti, pero tú estabas en Bavia. Y ahora comienzas a tener esa sensación de vacío interior, comienzas a tener esa sensación de decir, esta vida, qué sentido tiene, necesito buscar, y comienzas una especie de retorno. Bueno, pues mira, eso en el fondo es porque Dios te había buscado a ti, y tú algo ya habías comenzado a percibir, a percibir, o sea, en la insatisfacción ya estaba Dios presente. Cuando el hijo menor, el hijo pródigo de esa parábola, conocida parábola, estando ahí en medio de los cerdos, comienza a decir, madre mía, pero ¿cómo estoy yo aquí? He perdido mi dignidad, etcétera, etcétera. Ya en ese momento, aunque todavía está lejos de tener la experiencia de absoluta gratuidad que tuvo cuando se encontró con su padre, aunque está muy lejos de esa experiencia tan pura de encontrarse con, de descubrir el amor de su padre, aunque todavía está lejos de eso, y está mezclado de razones más bien de tipo, de conveniencia, de conveniencia, sin embargo, ya en este momento, fijaros bien, algo ha encontrado en la propia insatisfacción que nos lleva a buscar, está ya Dios presente, es lo que significa esta frase de Pascal. Tenemos el tiempo cumplido.